¡Dibujito rápido para que tus amigos dibujantes te respeten! Y para eso vamos a empezar buscando un objeto en forma de círculo, el cual nos ayudará pues a trazar un círculo en nuestra hoja. Voy a utilizar un lápiz 8B en prácticamente todo mi dibujo que deja este tipo de trazo bastante oscuro y vamos a hacer esta línea temblorosa que va a ser la tierra. Voy a trazar por medio de esta plantilla un sol en el fondo, de esta forma y a través del 8B, voy a trazar esta sombra alrededor del sol. Vamos a hacer trazos así, tomando el lápiz así, con este tipo de movimientos, todo alrededor del sol. En cuanto al papel puedes utilizar que te sientas más cómodo. Yo estoy utilizando papel periódico, me encanta para estos dibujos a grafito. Entonces vamos a poner este tono base alrededor y luego en estos trazos que están más cercanos al sol, vamos a hacerlos con más presión, así van a quedar más oscuros. Luego que ya tengas lista esta parte vamos a dibujar unas nubes adentro que se van a ver así. Entonces ya pasamos esta parte que es bastante sencilla, vamos a realizar el primer plano de nuestro dibujo que va a estar compuesto por estos palitos que nos servirán para hacer el cultivo de trigo. Entonces haremos estas curvas, tienen cierto grosor para que lo tengas en cuenta y luego en la parte de arriba vamos a aumentar el grosor y representan cada una de las espigas que ya muy pronto dentro de un futuro muy próximo vamos a detallar. Entonces ¿cómo las vamos a empezar a detallar? Primero vamos a colocar esta fila de hojitas, entre comillas hojitas porque no son hojitas, que le van a ir dando forma al trigo. Vamos a ponerlo en todas las partes superior de cada una de las espigas y el siguiente paso sería añadirle estas hojas que son como curvas que suben y luego bajan así y vas a soltar la presión cuando bajes para que quede más puntiaguda al final, más fina la línea. Y finalmente vamos a poner estos entre comillas pelitos para ya darle el look final a cada una de las espigas. Vamos a ponerla en todas las espigas después cuando termines este paso, que ya tenemos prácticamente el cultivo, vamos a darle mayor volumen haciendo como sombras en la parte de atrás. Ya son las espigas que están mucho más allá por eso son más suaves, casi no se ven, por eso puedes bajarle un poco la presión al lápiz para que queden más claras que el primer plano. Y el último paso, prepárate porque estamos a punto de terminar este dibujo, vamos a rellenar toda la parte de la tierra con este negro intenso tomando el lápiz así. Recuerda que para lograr estos tonos tan oscuros puedes comprar lápices como el 8B o el 7B, 6B, mientras más aumenta el número más oscuro se vuelve el lápiz, para lograr pues un resultado más fiel a la imagen que ves en este video. Y si también lo hiciste y te quedó un resultado parecido al mío, tienes todos mis respetos. Recuerda dejarme en los comentarios que quieres que dibuje en el próximo video. Así que no siento más, lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration.